Hola, ¿qué tal? Soy Oswald y el día de hoy vamos a hablar sobre la pasta en concreto, ya que este es un alimento que se encuentra en varios bandos que muchas personas consideran que es un alimento súper sano, otros que es un alimento súper insano. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa con la pasta? Y aprovecho este hilo para mencionar otro tipo de alimentos que tienen unas propiedades similares y que, bueno, es importante que lo tengas en cuenta a la hora de crear un plan alimenticio. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que sí hay alimentos que son mejores que otros, sin embargo, me gusta ver los alimentos en general como algo neutro. Algunos son mejores para un objetivo, hay otros que son peores, y algunos que son más sanos, otros que son más insanos. Pero en su mayoría mi posición es neutral, porque cuando me preguntan ¿qué tal te parece la pasta? ¿qué tal te parece el arroz? ¿el plátano? ¿la manzana? ¿la sandía? Porque a veces me hacen preguntas de alimento por alimento, y es difícil dar una respuesta en concreta porque todo depende, depende. ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué lo vas a consumir? ¿Y si tienes alguna intolerancia? Etcétera. Pero de por sí prefiero tener una posición neutral. Entonces, respecto a la pasta, ya que hay personas que piensan que es muy buena y otros que piensan que es muy mala, ¿qué pasa con ese alimento? A veces me hago esta pregunta a mí mismo para contestarla y no sé ni qué decir, porque todo depende de qué vas a hacer con esto. Yo considero que la pasta es un alimento que es poco interesante añadirlo en nuestra alimentación, sobre todo si quieres perder peso. ¿Por qué? Todos los alimentos tienen algunas propiedades, y recordemos que cuando hablamos de alimentos muchas veces nos referimos primero a los macronutrientes, que son las proteínas, carbohidratos y grasas. Estos tres componentes, carbohidratos, proteínas y grasas, hacen que un alimento tenga calorías, y las calorías es lo que el cuerpo necesita para tener energía. Algunas de esas calorías las va a destinar para energía como tal, y otras más a nivel estructural, para construir o reparar tejidos. Ahora, la pasta se encuentra en el grupo de los carbohidratos, y la función principal de los carbohidratos es brindar energía, ya que los carbohidratos en su mayoría se componen en glucosa principalmente, y es lo que el cuerpo utiliza como energía. Ahora, respondiendo a la pregunta sobre la pasta, debe de tener en cuenta que el consumo de carbohidratos de cada persona depende del gasto energético que tenga. Por ejemplo, yo no recomiendo consumir tanta pasta, por ejemplo, cuando una persona quiere perder peso, y sobre todo si es de baja estatura, si no tiene mucho peso que perder, y si también tiene muy poca masa muscular. ¿Por qué? Porque la pasta es un alimento que llena poco, para que tú te sientas saciado, tienes que consumir una cantidad relativamente importante, y cuando ya te sientes lleno, que dices, ya no quiero más, al momento te da hambre, ya que la pasta, por un lado, se digiere rápido porque no tiene fibra, así que el cuerpo la digiere bastante rápido, te sientes lleno ahora, pero se digiere rápido, y también eleva la glucosa en la sangre rápidamente, precisamente porque al no tener fibra, se digiere rápido, se absorbe rápido, y eleva la glucosa rápidamente en sangre, y cuando hay este pico de glucosa, ya que cuando tú consumes mucha glucosa, de repente, aunque la pasta no te sepa dulce, porque eso no tiene nada que ver, es glucosa, es azúcar, así no te sepa dulce, que prefiero hacer otro vídeo explicando más esto a detalle, todo este carbohidrato, que al final se digiere, y se convierte en glucosa, y pasta al intestino, pasa a tener un montón de glucosa en la sangre, cuando tienes mucha glucosa en la sangre, el cuerpo simplemente no sabe qué hacer con ella, ¿por qué? porque únicamente puede utilizar cierta cantidad de glucosa, por minuto, así que el exceso que tenga, lo va a almacenar en los depósitos de glucógeno, en el músculo, y en el hígado, todo bien, pero ¿qué es lo que pasa? para almacenar toda esta glucosa, el páncreas tiene que segregar primero una sustancia, una hormona que es la insulina, y la insulina es la que acompaña a la glucosa, a las células para que se almacenen, entonces, sin la insulina, la glucosa no se puede almacenar, por ejemplo, entonces, como tienes mucha glucosa en tu torrente sanguíneo, el páncreas tiene que segregar bastante insulina, lo que se le conoce como un pico de insulina, cuando se genera este pico de insulina, hay una subida, pero también hay una bajada, y en esta bajada, que ya cuando se está almacenando toda esa energía, a pesar de que tienes mucha energía, que acabas de consumir, cuando se almacena tan rápido, te deja en una pequeña hipoglucemia, y es que, túneles de glucosa, tienen que estar a cierto nivel, suben por todo lo que has consumido, pero después de ese pico, bajan un poco más de lo normal, simplemente por este pico que ha habido en ese momento, entonces, en este momento, es cuando sientes esa hambre otra vez, es cuando dices, acabo de comer, pero ahora tengo hambre, que raro, que habrá pasado, es que necesito mucha energía, tengo que comer cada tres horas, y muchas veces, es por ese pico de insulina, que se ha generado en ese momento, por esta razón, la pasta, es un alimento que no es tan interesante, también es verdad, que si lo combinas con otros alimentos, ricos en proteínas, y ricos en grasa, por tanto, la digestión va a ser un poco más lenta, y la saciedad, también va a ser, mucho más duradera, así que bueno, son varios factores a tener en cuenta, sin embargo, como comentaba antes, la cantidad de carbohidratos, que consume una persona, depende del gasto energético, que tenga, entonces, siempre es importante, que le des prioridad, a las fuentes de proteína, tanto animales, como vegetales, y cuando consumas carbohidratos, que principalmente sean vegetales, ya que aquí vas a encontrar, la mayoría de vitaminas y minerales, en los vegetales, y ya el resto de energía, la vas a conseguir de la grasa, tanto animal, como vegetal, y ya por último, por último, te recomendaría, incluir los carbohidratos complejos, entonces, muchas veces, lo hacemos al revés, en muchas personas, que consumen mucho más carbohidrato, de la cuenta, de hecho, si tienes sobrepeso, por ejemplo, si tienes más grasa, la que te gustaría, es muy posible, que es porque has consumido, más carbohidrato, de lo que necesitas, esos carbohidratos, provienen de la bollería, provienen de las harinas, en general, la pasta, por ejemplo, y no es porque la pasta, como tal, sea mala, ese alimento en concreto, porque tampoco es así, no es que sea malo, en concreto, sino que el conjunto, de todo, es lo que importa, ahora, si hablamos, si volvemos únicamente, a la pasta, son de los alimentos, menos interesantes, ¿por qué? porque si miras de una forma global, si miras toda tu alimentación, y si consumes, por ejemplo, mucha pasta, en este caso, de la pasta, vas a darte cuenta, de que es un alimento, poco interesante, porque lo único que contiene, es energía, y, ¿cuánta energía necesitas? si por ejemplo, estás con el objetivo, de perder grasa, consumir tanta energía, en forma de pasta, por ejemplo, va a hacer que se llene muy rápido, tus necesidades de energía, en este caso, de carbohidratos, simplemente con pasta, y es un alimento, que no llena, y que tampoco tiene, muchas propiedades nutricionales, porque únicamente, es glucosa, ahora, ¿cuándo consumirla, y cuándo no? si estás perdiendo grasa, te recomiendo consumirlo, con menos frecuencia, o en cantidades moderadas, o simplemente no consumirla, yo preferiblemente, es que ni la consumiría, ¿por qué? porque si tienes que consumir, menos calorías, de las que necesitas, esta cantidad de calorías, que vas a consumir, preferiblemente, que sean alimentos de calidad, que te nutran, y si consumes pasta, la mitad de tus requerimientos, pues estás consumiendo alimentos, que no te aportan, un beneficio más que energético, y claro, si vas a hacer un déficit energético, elimina ese tipo de alimentos, y consume alimentos más interesantes, que aporten más, como por ejemplo, pueden ser los vegetales, las grasas de calidad, y las proteínas, en este caso, simplemente las reduciría, hasta que logre tu objetivo, y ten en cuenta, de que este tipo de carbohidratos, y lo mismo el pan, porque se encuentran en un nivel muy similar, de hecho, soportan prácticamente, la misma cantidad de calorías, esta cantidad que vas a consumir, es preferible, que la consumas, con otros alimentos, que te van a aportar, más nutrientes, y te van a generar, mucha más saciedad, por tanto, la pérdida de grasa, va a ser mucho más sencilla, así que dejaría, este tipo de alimentos, para momentos muy puntuales, ahora, si tu objetivo, es aumentar la masa muscular, es mucho más fácil, que consumas, este tipo de alimentos, porque tú necesitas, todo lo contrario, necesitas consumir, más energía, y si posiblemente, es tu caso, de que cuando termina el día, estás lleno, llena, y te faltan, aún más calorías, por ingerir, necesitas incluir, ciertos alimentos, que a lo mejor, puedas comer, más cantidad de energía, sin que te sientas lleno, todo el tiempo, por ejemplo, la pasta, puede llegar a ser interesante, porque calóricamente hablando, puedes consumir, mucha más cantidad, y es más fácil, entonces, para este objetivo, si podría ser, más viable, ahora, independientemente, de cuál sea tu objetivo, te recomiendo, primero, que valores, cómo te cae la pasta, porque la pasta, contiene gluten, porque la pasta, viene del trigo, el trigo es un cereal, que contiene gluten, el gluten es un tipo de proteína, que contiene los cereales, y causan algunas demorezas, en algunas personas, simplemente, porque no lo toleran, entonces, valoraría eso, si cuando comes pasta, o trigo en general, te sientas bien, eso sería lo primero, si te sientas bien, y lo quieres consumir, bueno, ajustalo a tu objetivo, si quieres perder grasa, dale prioridad, a los vegetales, porque contienen menos calorías, más fibra, más saciedad, y más nutrientes, y al final, vas a comer menos cantidad, durante el día, que es lo que te interesa, acompañado siempre, de una fuente de proteína, si tu objetivo, es aumentar la masa muscular, si es más fácil, que te permitas, este tipo de alimentos, con más frecuencia, porque, si necesitas más cantidad de calorías, es mucho más fácil, de añadirlas, lo mismo el pan, y los cereales, en general, bueno, espero que esta información, te haya sido de utilidad, recuerda que si tienes alguna inquietud, pónganla en los comentarios, también, si no me sigues en Instagram, sígueme, ya que allí, comparto más información, con mucha más frecuencia, aparezco como Oswalcamot, también vas a encontrar, la información aquí, de abajo, de la descripción de este vídeo, y nada, nos vemos en la próxima.